Cuba Información El error del gobierno de Estados Unidos al imponer sanciones a Venezuela y calificar a este país por decreto ejecutivo como un peligro para su seguridad nacional hizo aumentar la popularidad del presidente Nicolás Maduro que en pocas semanas recibió el respaldo de más de 10 millones de firmas de apoyo fue un traspiés en el objetivo a corto plazo de la Casa Blanca, la oposición venezolana y los grandes medios internacionales desgastar al gobierno bolivariano en los próximos meses hasta conseguir la derrota de la izquierda en las elecciones legislativas previstas para final de este año para enmendar el error era necesario intensificar la guerra psicológica con mensajes de gran impacto Hace unos días, centenares de medios de todo el mundo informaban, algunos como si fuera un hecho probado de las acusaciones de colaboración con el narcotráfico por parte de varios altos cargos de la revolución bolivariana entre ellos, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y Tarek el Aysami, actual gobernador del estado Aragua Semanas atrás habían sido los grandes diarios venezolanos, todos opositores y el español ABC Pero hasta que hace unos días uno de los grandes rotativos de Estados Unidos no decidió publicarlas dichas acusaciones no se convirtieron en noticia de impacto internacional Ejemplo de esta sumisión informativa a la prensa de Estados Unidos era el medio público Televisión Española Se le considera el segundo hombre más poderoso de Venezuela después del presidente Maduro Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional y según el Wall Street Journal podría ser el jefe de un cártel de la droga Por sus manos pasarían los permisos para usar Venezuela como punto de partida de la cocaína que se envía a Europa y Estados Unidos De esta forma Televisión Española convertía en noticia la noticia creada por The Wall Street Journal otorgando credibilidad informativa a este diario del grupo News Corp propiedad del magnate ultraderechista Rupert Murdoch Pero, ¿de qué credibilidad informativa hablamos? Repasemos Las acusaciones contra los líderes bolivarianos proceden de prófugos de la justicia venezolana como Leamsi Salazar, ex escolta de Hugo Chávez y hoy desertor o Rafael Isea, ex gobernador del estado venezolano Aragua que curiosamente tiene orden de captura en su país por el desvío de 68 millones de dólares y que está siendo investigado además por conexiones con el narcotráfico Ambos se encuentran asilados en Estados Unidos y sobre el segundo pesa, orden de extradición Además, los medios citan a supuestos y siempre anónimos narcotraficantes arrepentidos Es el mismo esquema de guerra mediática que aplicaron durante años contra el gobierno de Cuba Acusaciones sin pruebas de desertores que habían sido sancionados en la isla acerca de supuestas conexiones del gobierno de La Habana con el narcotráfico han sido fuente de infinidad de noticias, reportajes y de no pocos libros La estrategia para forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro que se intensificará hasta las elecciones parlamentarias combina una guerra económica que impacta en las condiciones de vida de la población con una guerra psicológica que extiende la idea de un gobierno venezolano ineficiente y además corrupto En esta guerra psicológica los medios de comunicación principalmente de Venezuela, Estados Unidos, Colombia y España actúan en una estrategia circular en la que unos convierten en noticia las propias noticias que otros han fabricado